¿Qué está pasando en Argentina? Tenemos muchas novedades económicas, viajes del presidente, suministro, el dato de la pobreza, lo que pasó hoy con YPF, pero me parece que eso lo vamos a hablar después de las noticias con el resto de los compañeros, con Bea, con Pablo y con usted. Pero me parece que es relevante que pasemos revista a la situación política. La situación política está extremadamente compleja porque hay un rotundo fracaso económico y nadie puede ser el dueño de este fracaso, nadie quiere ser el dueño de este fracaso económico y entonces la política se tironea para decir yo no fue, cosa que habíamos dicho hace mucho. Ya Graboi no fue, ya Cristina no fue, ya todos los que antes decían que eran, ahora no son. Y es lógico. Pero no se debe errar el diagnóstico porque si no, no se encuentra la solución. El problema es el fracaso económico. El fracaso económico lleva a la disolución política. Esto no tiene una solución política si previo no resolvemos el detalle de quiénes van a ser los ganadores y quiénes van a ser los perdedores en la política económica en términos de mayorías para el país y en términos de la defensa del interés nacional. Esta es la gran discusión. El problema es que los que piensan algunos del gobierno, yo estaba escuchando atentamente a Graboi, compartimos, estuve como tres horas en crónica y un rato estuvo él también. Y entonces ellos siguen con esta cantinela de que el país está creciendo, pero en realidad hay un problema de distribución. Entonces, conté en crónica aquella vieja reunión del año 2012 donde juntamos a los 15 empresarios más importantes de la Argentina que el único que faltó fue Roca, me llamó Roca, el dueño de Vetechini, me dijo, no puedo estar, estoy en Luxemburgo, estoy acá, estoy allá, pero va a ir Uriburo y va a hablar en nombre mío y yo estoy ahí. Vos dale la palabra a Uriburo, cosa que habíamos acordado, que él va a decir que yo estoy ahí, pero que lamentablemente no puedo, pero que lo que se resuelve en esa mesa vamos a estar de acuerdo y vamos a acompañar. Y los 15 dirigentes sindicales más importantes de la Argentina, el único que faltaba era el negro mollano, bueno, teníamos algún debate en el gobierno, pero después los otros 14 que había y el otro que invite eran los más importantes de la Argentina. Estaba Débora George, estaba Kicillof, creo que vino Augusto Costa también, que tomaba notas como siempre, estaba la segunda de tomada, porque tomada estaba en la OIT, habituales gestiones que tenía que hacer, la compañera ya presentió, ¿es que es? ¿Real, la no me dio? Claro, la no me dio. Y entonces, tuvimos una reunión de algunas horas, donde la tesis central de esa reunión es que la Argentina estaba atravesando, en términos históricos, es el mismo momento que le había atravesado, que le había tocado atravesar a Perón allá por el año 52. Alcanzada la frontera de producción, en realidad lo que había que hacer era un esfuerzo por el lado de la inversión, para aumentar la oferta y que había que cambiar el sesgo del modelo del consumo a la producción. Bueno, eso pasó en el 2012, ya conté que la reunión fue exitosa, después Cristina toma otra decisión, el gabinete se queja, ella toma la decisión de seguir por el lado de la demanda y financiar la demanda con endeudamiento. Esto fue lo que, la decisión tomada, tenemos el 13 con una transición, y en el 14, Quisiló va por ahí y decide devaluar, ir a endeudarse con el club, resolver la deuda con el club de París, fue a negociar 6 mil millones de dólares, devolvió con 9 mil de deuda, dijo todo que sí, había un ex ministro de Economía en esa reunión, que fue el que me la contó, así que perfectamente la pude llamar, había testigos, nunca estuvo Quisiló solo, esto es conocido, se sabe, y después salió a acordar con los fondos buitres, porque previo a eso había arreglado con Repsol, la entrega de los bonos por 8 mil millones de dólares, que correspondía a los 5 mil millones de dólares que se comprometió a pagar el Estado, pero en la medida que eran años y tenían intereses, y esos bonos tenían que ser descontados en el mercado, esos 8 mil millones de dólares en bonos que le da Kicillof, descontados en el mercado, Repsol se lleva los 5 mil millones de dólares, y ese año, Blue Fow, que es el que negocia, el presidente de Repsol, que negocia con Axel, recibe al premio al mejor empresario del año en España, y bla, 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 bla. Esto es lo que hoy termina fallando la justicia, después lo vamos a hablar, pero ese diagnóstico de pensar que la economía siempre es por demanda, concluye en esta situación de un ciclo económico que no quiere tener ningún padre, ninguna madre, y en esta crisis política profunda que está atravesando la Argentina, pero parte de un error garrafal en el diagnóstico económico. Y entonces llegamos a una situación donde suena difícil, pero lo habíamos dicho también en el 2001, mire, aquel dirigente político que pretenda abordar la situación política de la Argentina sin entender lo que acontece en la economía se le va a hacer muy difícil. Y entonces están en una situación sin salida, terminan diciendo la economía crece, pero no distribuye. El progresismo, y que ronda también la cabeza de Cristina, terminan diciendo el país está creciendo, pero se distribuye mal y cuatro vivos se están quedando con toda la plata de la Argentina. Otra vez, historia de que te la ya llevando con pala. Claro, que el país está creciendo, tiene una situación compleja. Hoy el PBI debe estar en el orden de los 130 billones de pesos. Si usted divide eso por el dólar oficial, le da un PBI de 600 mil millones, y bueno, de dólares. Y bueno, diría usted, bueno, mire, en el 2015 se dejó en el orden de los 500 mil, en 10 años creció de 500 mil a 600 mil, igual. Póngale usted la tasa que quiera, más o menos. Bueno, ahora el problema es si no divide por el tipo de cambio oficial y divide por el dólar soja, uno, divide por el dólar soja dos, divide por ahora el dólar agropecuario que nos van a contar con él, o divide por el contado con líquido con el MEP, el contado con líquido y superior, ya ser también, y también los 400 pesos, bueno, eso ya le da bastante menos. Ya le da 300 mil millones de dólares y un poquito más. Claro, si uno pasaba de facturar por año 500 mil, 2015, 450, 460, vamos a poner de acuerdo, y está facturando 300 mil, nadie puede hablar de crecimiento. No, bueno, por el tipo de cambio, yo hago las cuentas de acá, hago las cuentas de allá, y si encima los argentinos son una mayor cantidad, porque se crece a una tasa del uno y medio anual, más o menos, por ahí estamos, en términos de crecimiento vegetativo de la población, esto es los nacimientos contra los que mueren, bueno, está claro que individualmente sos pobre, pero como país también, porque está facturando menos. si a su vez, a la menos facturación del país, se agudiza una incorrecta distribución del ingreso, bueno, esto explica la pobreza. Es muy difícil, muchachos, explicar que el país está creciendo. Tienen que terminar con esa tontería. ¿Cómo vas a crecer sin inversión? ¿Y cómo va a haber inversión si en realidad hay una tasa de interés horrible? Las causalidades de la economía no la... No, pero las cuentas nacionales, porque... Muchachos, se están aprovechando de aquellos que pueden traer a 200 dólares, a 200 pesos el dólar alguna maquinaria. De ahí a que la pongan a trabajar, de ahí... No, pero vienen muchas máquinas de herramientas, están paradas ahí. Están paradas, no están trabajando. Están equivocados. Están equivocados. Están apostando contra el dólar oficial, porque finalmente hay un subsidio de 200 a 400. Vos traes la mercadería a 200 y la vas a vender. Si la vendés a 400, o estás apostando que en algún momento la vas a usar y esa máquina te costó la mitad de lo que te costaría en dólares, en términos de un dólar que vos considerás de equilibrio y que puede ser el contado con liqui, que tampoco lo es, porque... ¿Cuál es el dólar de equilibrio o el que te equilibra la cuenta corriente de la balanza de pago? Miren, ese desorden del diagnóstico es el que venimos arrastrando desde el 12 para acá. Tomaron una mala decisión, la tomó la presidenta, la tomó. Donde manda capitán, no manda marinero. El problema es que la siguió tomando mal. Y encima irradia un error de diagnóstico. Ese y su equipo, el poco equipo que le quedó entretenido en términos económicos, porque si no, no sería más al ministro de Economía. Si Cristina tuviera un equipo de economistas dialogando y conversando con ella, como lo fue durante la década ganada, obviamente no sería más al ministro de Economía y hubiese puesto alguno de esos economistas. A menos que piense que el problema era de diálogo con los empresarios y no de error de concepción. entonces, bueno, ella puede pensar que a más a quién le va a decir que no y le están diciendo que no porque la inflación de marzo va a ser superior a la inflación de febrero que ya fue alta y también con un aumento importante de la comida con lo cual esta pobreza que obviamente pobreza e indigencia tiene mucho que ver la canasta alimentaria se va a ver agudizado y esto tiene un desenlace electoral que hace que Guado de Pedro diga lo que dice que Garaboy diga lo que dice que Cristina dice lo que dice y en ese desorden el único faro posible para los intereses populares sigue siendo el peronismo y esto es lo que tenemos que tener claro mire Cristina hoy es una presidenta o una dirigente política en términos de capacidad de tomar decisiones en el poder ejecutivo con muchísima más experiencia que cuando yo la conocí en el 2007 en el 2007 no había sido nunca intendenta nunca gobernador nunca presidenta era una presidenta noble joven que estaba aprendiendo a ser presidenta hoy ya pasaron los años ¿cuál es la diferencia entre una presidenta exitosa en su primer gobierno y los dos primeros años de su segundo gobierno hasta que llegó Kicillof y esto que es un desastre de la cual ella es responsable el equipo de gobierno en esos seis años cinco años como usted había un equipo peronista más los cuatro de Kirchner más el Eduardo hace una década ganada había un equipo peronista ¿qué es lo que pasa de Kicillof en adelante? viene un equipo socialdemócrata en el medio un paréntesis de Macri pero son dos años de Kicillof y son cuatro años de Alberto Fernández con este equipo donde no hay peronistas en este equipo de masa el que en teoría entiende de economía es un muchacho de Cambiemos es Rubinstein no es peronista no hay concepciones peronistas en la economía por lo tanto es un fracaso rotundo la diferencia de una Cristina exitosa a una Cristina absolutamente fracasada como es esto entre una década ganada y una década perdida es el equipo de gobierno en el equipo había una concepción peronista porque se gobernaba con la doctrina peronista el problema es económico quedó demostrado en el 2001 que cuando no se entiende la economía los presidentes van pasando de a uno miren hasta que llegó Dualde hizo lo que tenía que hacer y ese Dualde exitoso es el que después le elega el mando a Kirchner que elige a Kirchner y le pone su voto porque Kirchner no gana con los votos de Kirchner gana con los votos de Dualde y los fiscales de Dualde o que piensa que los fiscales en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires los puso Kirchner pero que les pasa los puso Dualde y nos hemos cansado de decir la importancia que tienen los fiscales a la hora de contar los votos no es lo mismo los votos que se acá que los votos que contan y eso lo sabemos todo bueno muchachos este diagnóstico económico que tiene la progresía y que hoy lo verbalizó con claridad Grabois entre otros sigue conduciendo a este fracaso político los invito a que repiensen la década ganada y que encuentren las virtudes de ese equipo peronista no les pido que ya se hagan peronistas eso les va a llegar después cuando entiendan donde está lo correcto y lo incorrecto pero por ahora me conformo con que revisen con precisión lo hecho en la década ganada del 2002 al 2012 esa es la década ganada esa es la década ganada hay un año de transición 2013 y después ya empieza este ciclo que comenzó con la devaluación de Kicillof y termina naturalmente con más y esa esa situación esa incapacidad de comprender es lo que les da el pretexto o la base para que la única discusión política sea los tironeos de los cargos la única discusión política sea ver con qué puede cada uno quedarse y resignarse e inventar el argumento de que esta elección no es decisiva porque ya está perdida y bueno nosotros decimos creo que eso vos lo has expresado siempre con con mucha claridad que esta elección es importante porque esta es la que va a definir si los próximos años son para el 70 como mucho por ciento de la Argentina o para construir una Argentina que sea para todo nuestro pueblo y para la grande sea la patria muy bien es tan importante ganar las próximas elecciones para el peronismo que casi nosotros tenemos como consigna construyamos el milagro porque no es fácil cuando uno hoy hoy que me pasó en crónica le terminé diciéndole a los periodistas miren no sigan diciendo que este gobierno es peronista porque le quitan la única esperanza que tienen los pobres de la patria de que gobierne el peronismo si ustedes dicen que este gobierno es peronista y entonces lo dejan sin esperanza si con un gobierno peronista hay hambre imagínense lo que va a hacer con Patricia Burrich o con Rodríguez Larreta que lo están diciendo aparte mire y ahí vos sabés que Chiche Helgut y los otros porque tuve tres programas seguidos tuve tres obras en crónica una cosa terminamos con la cabeza es bravo estar en la televisión tres horas y bueno yo al menos no estoy acostumbrado no sé cómo hacía Pipo Mancera que estaba siete horas que uno hacía esos programas omni bueno estaban acostumbrados yo la verdad que tres horas quedé mire le digo es importante que digan que un gobierno peronista no puede hambrear al pueblo uno de los conductores lo dijo porque yo vi un flaco alto el que entró porque se dijo pero esto no puede ser pero después yo le pedí a Chiche porque también hay autoridad en los peronistas Chiche vos tenés mucha autoridad con tu público si vos al menos ponés en duda de acá hasta octubre de que este gobierno es peronista para darle una esperanza y ahí había un muchacho cartonero que empezó a explicar que con nuestro gobierno había comido el último asado y la última vez que se había comprado ropa porque era remisero ahora juntaba bueno me paré le di un abrazo nos dimos un abrazo y pusieron la marcha peronista pero Chiche se enojó yo no me ponga la marcha peronista en mi programa claro se la pusieron desde el estudio los muchachos que estaban atrás de cámara empezaron a aplaudir a hacer la vez y a acompañar cantar la marcha porque era un momento de esperanza era que vuelva el peronismo es un momento de esperanza ahora de donde vuelve el peronismo vuelve con un plan económico y con la política económica que hizo la década ganada ¿qué tiene que hacer Cristina? tomar conciencia de los errores cometidos está bien la primera decisión fue cuando no cambió la orientación al consumo del modelo nacional y popular bien peronista a el cegu a la producción vía de inversión fue un error estamos pagando bueno pero se podría haber subsanado se podría haber subsanado incluso en este gobierno porque se lo decimos se hubieran se hubieran vuelto y hubieran vuelto mejor y se hubiesen vuelto con el equipo peronista no importa los nombres importa la doctrina y la concepción pero volvieron con esta visión social demócrata mire en estas tres horas que estuve estuvo mire lo que voy a decir se lo dijo al aire y se lo digo ahora también al aire yo con Santoro porque tengo el recuerdo de este Santoro que escribí esos tweets horribles sobre nuestro gobierno no importa quien los quiere leer los lee pero la verdad que aparte no me gusta la manera en que piense es un social demócrata es lo mismo que Moró fue familia de Moró así que piensa lo mismo pero hizo una acción interesante fue a Matadero la capital del Dengue como le han puesto el 50% de los casos de Dengue están en Matadero y regalaron repelente para los mosquitos pusieron unas carpas con un programa que se llama el gobierno en tu balo no se que se llama que se yo pusieron unas carpas y regalan repelente y había caja y caja y caja y gente haciendo cola para el repelente y entonces primero lo que tendría y se lo digo humildemente humildemente se lo digo al jefe de gobierno que en dos minutos se va a estar enterando porque el Dengue está en Matadero no estudiamos medicina los trabajadores se comunican lamentablemente lo vi tarde el mensaje me lo mandaron cuando estaba en crónica pero bueno tenía 400 y pico mensajes hasta que lo leí ¿sabe por qué la capital del Dengue es Matadero? no lo sabe nadie los trabajadores lo saben ¿saben por qué? ¿sabe dónde está el cultivo del Dengue en Matadero? dejaron vacío el mercado de vinier había bebederos para las vacas las vacas estos animales no los taparon le tenían que poner una lona se llenaron de agua con la lluvia y lo que ellos hacen la publicidad digamos de vuelta a los tachos de vuelta a esto no dejaron los bebederos de las vacas abiertos se llenaron de agua y ahí fueron los mosquitos animales ¿cómo me enteré? porque me lo dijeron los trabajadores de la carne dice explícale que sequen los bebederos del mercado de vinier porque si no secan los bebederos del mercado de vinier va a estar todo Matadero o sea te dicen la boda vuelta a la maceta la boda la cubierta y ellos lo único que tenían que poner era una lona o sacar los bebederos y darlos vuelta abajo o hacer lo que quieran no no tienen cabeza y no piensan en el pueblo los trabajadores su inmensa sabiduría nos están desanando y al gobierno porque no tenga duda que ahora esto circula por todos lados de por qué la capital del dengue es Matadero ahora ¿qué hizo el gobierno nacional? fue y regaló está bien Santoro está bien entonces dice el programa del ejecutivo en tu bar y le sabe cuántos fabricantes de pelentes hay en la Argentina puede haber uno tiene el 90 y pico por el centro del mercado es ese Johnson vio que los programas están en on o en off vio que va a la radio y dice on off bueno está claro cuál es el pelente que fabrica es muy fácil ¿qué te está faltando? ese Johnson para que no falte el pelente no porque está el producto bueno ese producto que debe ser un insumo tiene que entrar ahora es lógico que vos pongas una carpa en Matadero para regalar pero este lo quieren hacer lo lógico que te vayas a la ferretería o a la farmacia ponga la mano en el bolsillo y te compres porque tiene que estar barato eso es un producto barato no 3.000 pesos 2.000 y pico de pesos y que no haya es simplemente que los gobiernos quieran al pueblo pero no lo quieren porque el gobierno debe pensar que ya hace el frío que mire no ya vio la foto que se fueron a ver a Valle estaban todos abrigados deben pensar no cuando hace frío no hay mosquitos pero acá todavía hay tienen que y alguien tiene que pensar esto alguien lo tiene que pensar y le toca al secretario de comercio porque es un tema de abastecimiento precio y cantidad y el que lo produce es SC Johnson no Johnson & Johnson eh SC Johnson que es una familia norteamericana dueña de la empresa que no va a tener ningún problema en agarrar el insumo que le que falta acá para producir el pelete y mandarlo en un avión son gente normal son gente normal ahora no en vez de que esté en la ferretería y esté en la farmacia se le ocurre poner una carpa y que estarían repartiendo también bote Alberto Fernández mientras repartimos mire muchacho eso no es la economía peronista está bien lo que hizo Santoro el que puede saber de esto fue y repartió y estuvo ahí estuvo en crónica y está bien algo hizo no estoy hablando mal de él debe ser la primera vez que hablo razonablemente bien de él pero eso no es la economía peronista muchachos la economía peronista ni es la política es que el ofeste es donde tiene que estar que es en la farmacia en los supermercados y en la ferretería con precio normal como fue toda la vida mire en toda la vida en los distintos lugares había peletes del año pasado el de este se van quedando nunca fue un trabajo comprar un pelete ahora resulta que tienen que sacar un crédito son unos salvajes y como no entienden de economía porque no entienden que esta vez va por oferta es que las elecciones van a salir tan horribles para el oficialismo ahora también van a salir horribles para el pueblo si no gana el peronismo a ver Cristina sin ningún condicionamiento apoyar a los candidatos peronistas nos vamos a poner de acuerdo porque no es un problema del candidato es un problema de la política y hoy Cristina no tiene equipo económico porque si no no sería masa el ministro de economía si es masa el ministro de economía es porque no tiene un equipo económico el peronismo lo sigue teniendo